Cada día me levanto con una canción, me regala siempre lo mejor del pop Ella es la única que pone a vibrar mi corazón Vibra Bogotá Le transmite su cariño en cada canción En el carro, la oficina, siempre la tengo yo Tu corazón no la hay Vibra A esta hora, el Instituto Milford debe terminar su investigación O sea que debo llamar yo al ser inferior según las teorías de Mariate y sus coachings O sea, en esta mesa la única evolucionada es Mariate Yo voy en proceso de evolución con el planeta, ustedes si quieren quedar abajo Jodidos Aquí abriendo las inscripciones del coaching en Gorilla Sentados en un bosque comiendo bambú Eso es chévere Maxito, yo voy con eso Maxito, antes de que se vaya y se juegue en un árbol ¿Puede terminar su investigación? Sí David, voy a hacer el pensum y en esto te darles cuenta Un top del pensum por favor Pensum del Gorilla Ah, la de Melody o la de Wilfrido La de Wilfrido No, la de Wilfrido, claro Esa es tan bella la de Wilfrido Claro, porque ustedes quieren deshacerse ese gorila retrogrado Pero no los deja No, y habla como gorila La de gorila ¿Recuerdan el título de la investigación que iniciamos hablando? ¡Herdad! ¡Herdad! Dilemático Verdad, verdad ¿Cómo expresarse en costeño sin ofender a nadie? Sí Sin decir que para esto es una grosería Superación personal, de verdad, verdad ¡Herdad, verdad! Un tema, sí, sí, sí ¿Cómo es? Dilemático ¿Esa palabra sí existe? Yo no creo De pronto en el mundo de los gorilas, sí Qué tema tan dilemático Superación personal, de verdad, verdad Arranquemos con un extra Para terminar de una vez por todas este estudio, carajo ¡Extra, extra! Mirford tiene ganas de ser coach Superación personal, de verdad, verdad Aprender a hacer arroz en el punto Es superación personal, de verdad, verdad Y por lo que viene detrás Yo a la Monquito le he enseñado por ahí cuatro o cinco veces Y no aprende A la Monquito le perdonamos lo que quiera Porque la Monquito es la compañera de apartamento Por hermosa De María T Ah, sí, ya la conocieron ¿Usted también la conoció? Max en el TGM ¿Está en el bol? Ay, sí, sí Le traté de robarle un beso Pero ahorita está en Canadá, entonces no nos está escuchando Ay, claro, sí Está en Canadá, Dios mío, qué delito con mi tío Está en Canadá, mi Monquito Pero cuando uno aprende a hacer arroz de verdad, verdad Uno ya se puede ir de la casa Tranquilo Pero eso no lo logra ni el maestro japonés Sushi Shero más grande Arroz con huevo Muy fácil Pero en el punto no le queda un arroz completo Échenle goticas de limón cuando el agua esté hirviendo ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Hace que el arroz como que crezca y se ponga más blanquito Pero goticas, goticas de limón ¿Cuántas? Oh Un poquito, una cucharadita más o menos Oh, y no queda así como Uy, este arroz no sabe No, no sabe a limón, no sabe No Entonces, qué gracia Muchas gracias por ese tip Para que crezca Ese tip fue gratis, oye, Max Sí, sí, sí Gracias por el couch de arroz Que nos supera personalmente Superación personal De verdad, verdad ¡Verdad, verdad! Top número 5 Mendes está como serio hoy Superación de verdad, verdad Salió por fin del hotel Papi y mami Después de aprender a hacer arroz Claro Claro Se supera Esos cuarentones que todavía viven con la mamá No gustan ¿Cierto? No, pero hace 6 meses y ya tiene 45 Hace 2 años 9 meses 15 días Mamito Habrá tirado poquito viviéndose Uy, Dios mío Yo no quisiera entrar a ese apartamento No, cuando vivía ya también 30 y picón viviendo con el papá y la mamá Muy pelle Muy pelle A no ser de que se haya acabado de divorciar Y haya vuelto donde sus padres Mientras se ubica Volver Es muy triste El que se va de la casa No vuelva No Pero si dicen Uy, me independicé Y a los 2 años están bien Cero superación Yo de mi casa me fui un tiempo y volví No, no, no Ningún problema Cero superación No, no, no Pero con ese vuelto Yo me vine de dependicé Entonces hace como 10 años Porque entonces me fui unos meses y volví Ay, no Sí, qué boba No tiene corazón Déjelo Déjelo Yo ya no me en conflicto Pero un divorciado Si se puede ir un mesecito O se va o se queda Pero no Pero un divorciado Si puede llegar donde la mamá Un necesito Claro que puede Ya, sí, sí, sí Y si está pasando por una mala situación económica También Y no es que sea divorciado También puede Bueno, no Fuerza mayor, claro Hablando los independientes La fuerza mayor Sí, sí, pero Cuando pase por su crisis, David Lo esperamos donde su mamá Pero si el casado Se queda esperando a heredar la casa Ya No, no, no Muy pelle Superación personal de verdad Verdad Top número 4 Sacar a bailar sin importar el No No, gracias Se tiene que hacer No, no sé Se tiene que hacer Chuck Norris Sí, sí Y es más Recorrer la fila de las damas sentadas con el no seguido Mirando Y al final terminar la fila de bailar solo Porque además eso es una cadena Las mujeres ven que la primera dice no Y de ahí para adelante ninguna suelta un cito Yo la verdad no soy tan osado Es decir Si a mí una vez como me dijo que no No hay peligro que yo por lo menos en los próximos 40 minutos Vuelva a arriesgarme Tócalo con humor Yo tengo un dilema Si cuando uno está en una disco Llega un man X a sacarlo a bailar a uno Pues si uno está solo claramente Como que uno baila con cualquiera Depende, uno mira caras yo creo Pues no sé cuál es la política de baile Pero a mí me parece que sí le gusta Peorcho A mí sí me parece que cuando uno saca a bailar a alguien Es porque está de levante en ese plan Es decir Salió en una discoteca y dijo Uy, esa me gusta El baile es como Como el baile que hacen los pájaros Eso está en mi coaching de gorila Tengo que ver El baile es Como tú ya no estás en esa etapa de la evolución El cortejo ahí de pavo real El cortejo, esa es la palabra Por eso uno cae bailando Como bailamos Mami, mami, mami Y entonces uno va haciendo el cortejo Así Y ella ve ese pavo real Somos gorilas, María En evolución Más bacano así Superación personal de verdad Verdad Top número 3 Pide preservativos en farmacia con propiedad Es más Se atreve a cogerlos en la fila registradora del supermercado Eso es superación personal Poyito no es de esos No, yo no los cojo Él sigue Yo no llego a ese nivel de evolución Yo tampoco Yo tampoco Los compro pero A ese nivel Uf Yo los compro como si estuviera traficando narcóticos No, qué miedo Con miedo Es que además De hecho salgo de la droguería Y miro que no me estén persiguiendo Con la cámara Como hoy en día Hay tanta variedad de condones Entonces la compra se hace más larga Y más vergonzosa ¿Por qué tiene que ser vergonzosa? Yo creo que sería vergonzoso pedir Me da por favor uno Que tenga relieves Además Si ustedes se fijan Cualquier categoría de preservativo Que usted pida Va a ser juzgado Entonces si pide con retardante El de la filatra Si pide con punto G Entonces Uy le quedó grande encontrarlo Necesita ayuda Si pide con lubricante Entonces Uy Uy David El que usted pida Va a ser juzgado O sea no Con despermicidad Uy Uy sí Uy mucha caroza Mucha caroza Mucha caroza David Escribe esto Eso estuvo Es un muy buen documento El que acabas de Sí claro Muy bueno Ya entienden Por qué yo lo pido en cubierta Porque el que yo pida Va a salir mal librado Nadie sabe Yo lo cojo y la tapa Entonces me da uno normal Uy sin plan Sin plan Misionero Sí Dios mío Vaca muerta Básico Básico Vaca muerta David Tengo que escribir Todo eso Por amor a Dios Superación personal De verdad 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 Top número 2 Uy esto sí 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 Verdad No me asaro No me asaro Por el visajoso Que me está acelerando El carro atrás En el semáforo Eso es superación personal De verdad Verdad Sí tiene razón Tranquilo Tranquilo ahí Se le acerca uno Madura cuando ¿A ustedes el pito Los estresa? ¿Todavía? El pito sí me estresa Hay pitos de pitos A mí el pito Yo siento como cuando A mí me empujan Por la espalda Es que un pitico De pip Ella arrancó el semáforo Dejarme dar el celular Yo estoy de acuerdo Con Mariatego El pip cuando se durmió Porque el primero El semáforo Siempre se duerme Me parece útil Pero cuando hay trancón Un pito ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y los indispone O usted ya está A mí me indispone Digamos que unas dos veces A mí sí Miro por el espejo A la tercera Y ya digo ¡Ah, este mal! E incluso cuando el pito Es para avisarle a uno Que ya cambió el semáforo Pero es ¡Piii! A mí ya me emberraca también Pues como que No, no, no Seamos felices Avise con un pito Tenemos que hacer el busa Porque es que va Que se estrese él Que se estrese él Ah, sí también Vendió lo que pita Claro Superación personal De verdad, verdad ¡Ata! Hay una extra ¡Extra, extra! ¡Extra, extra! Extra, extra Superación personal De verdad, verdad Dejó la luz prendida Mientras se entregaban El uno al otro Eso Uy, eso Muy valiente Hombre, muy valiente También uno trata De no decir Apaguemos la luz Pero sí Si está oscurito Mejor dejemos así ¡Aww! Ese es el filtro De Instagram en vivo Sí, sí, sí No, no, no Pero No, pero Instalen ¿Qué pasó en los En los ochentas O aún Hace rato no veo Un dimmer Que era ese Focito que se Prendía suave Como Ay, sí Suave, suave Ahí Ese es el punto Eso sí Pero ya no Es todo oscuro Todo muy prendido No Y estuve en un hotel En un hotel Que tenía una barra En un hotel Hotel Que tenía una barra De led de colores En la cabecera Según uno Cómo se sintiera Entonces era un motel Yo creo No, no, no Era un motel Era un hotel Y tenía también Flasheos y rotas Por todos los colores No, era un motel Toño Salió un poco Margado Que era un hotel Lo engañaron Toño Era un hotel ¿Había canasta De condones o no? No No Era un hotel Era un hotel Naturales Antes del clímax Para que ella También lo tenga Hombre Son siete cadencias María te va a oír Aquí el teclado Del computador Hombre 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 Hice lo mismo de ayer Con las palabras secretas Es saborido Hombre Falto Falto como una palmada Hombre Le pasó el escalofrío Por todo el cuerpo Y se mordió el labio Y se me dio ahí Sí Sí, sí, sí Súperense Súperense No, uno aquí no puede Aquí tiene que filtrar Definitivamente Todo esto va en el coaching De Gorilla Ay Desde las seis de la mañana Vibra en las mañanas